No voy a guardarte más el secreto Y voy a contarles por qué te dejé Saliste dañado y del otro lado Yo tenía a mi lado a otra mujer Cuando me di cuenta te mandé al carajo Al fin eras hombre y fingías muy bien Ya mostraste el cobre y no me sorprende Que te guste un hombre y no una mujer Solo me empurece hoy tu hipocresía Que andes diciendo que yo te fallé Si eras solamente macho de apariencia Que tapó sus mañas con una mujer No tienes vergüenza y como tú hay muchos Les faltan agallas pa' decir su mal Pa' que no se engañan si tarde o temprano Botan el plumero y se dejan pillar Cuando me di cuenta te mandé al carajo Al fin eras hombre y fingías muy bien Ya mostraste el cobre y no me sorprende Que te guste un hombre y no una mujer Solo me empurece hoy tu hipocresía Que andes diciendo que yo te fallé Si eras solamente macho de apariencia Que tapó sus mañas con una mujer